¿Qué pasa con el Ministerio de Salud Pública? Calculo que también pasa por formar equipos de trabajo con gente que de repente no es lo idóneo. Yo de repente, en el Ministerio de Salud Pública sí pondría un NERS, pero no a trabajar en el Ministerio del Interior. Yo percibo una cierta desvertebración, porque el primer principio de la seguridad es ocupar el territorio. Totalmente. Porque el Estado es el dueño de la fuerza. Esa es la definición del Estado. El Estado no está presente y no ocupa territorio, lo van a ocupar otros. Antes, la comisaría era la presencia del Estado. Con referencia, ¿a cuál? El comisario era un personaje. Todo el mundo lo conocía, lo veía pasar, ese iba el comisario. Hoy, la comisaría habrá que tecnificarla, habrá que modernizarla, habrá que darle otros elementos. Es el ojo que tiene que tener el Estado y la policía allí. El comisario de Salud Pública.